Vamos a conocer a nuestros conejos más especiales. No te pierdas este vídeo. Os quiero enseñar algunas características especiales que hacen algunos de los conejos muy especiales. Voy a empezar por sesmero. Os voy a ir diciendo cómo se llama cada uno de ellos y por qué son especiales. En concreto nos hemos basado en las razas Toys y Super Toys. Es decir, vais a ver que son animales, aunque evidentemente son todos ellos jóvenes, son animales que son muy pequeñitos de tamaño. Que eso ya en sí les hace que tengan una característica especial. Pero si nos ponemos a fijarnos en detalles, yo lo que os voy a mostrar son algunas características externas que son raras. dentro de ellos y cuando confluyen todavía son más raras. El color de este conejo pardo, que tiene unos matices un poco satinados, ya es un color que no es habitual. Pero además, si os fijáis en esta oreja, es una oreja muy redondeada, que cada vez se va apareciendo más incluso a la de una cobaya. Es un conejo de oreja que llamamos un tipo de oreja que se llama Teddy, que hace de sesmero por su tamaño, por sus orejitas y por su color, un conejo muy especial. Pero sesmero no es el único. Voy a enseñaros, ahora vamos a enseñaros a Plaza. Ven aquí. Bueno, Plaza también es otro conejo que lo que le hace muy especial, además de su color, que llamamos Habana Fuego o Chocolate Fuego. Tiene un contraste de colores, vale, vale, no te asustes, no te asustes. Tiene un contraste de colores muy, muy, muy bonito. Es que tiene un tamaño mínimo y además, como veis, no sé si habéis visto que intento cogerlo y no para, pues es algo súper típico de este conejo con las orejas enanas, al que llamamos Super Toy. Hoy, porque estos son los conejos más pequeños que existen, conejos que su peso va entre los 500 y los 900 gramos. Muy, 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 muy chiquinines, pero así son de pequeños o tan pequeños son como eléctricos. O sea, son auténticos rayos muy, muy, muy nerviosos. Pero su color especial, con su tamaño de oreja especial y su viveza, le hace que, bueno, que le haya seleccionado para enseñarle. Vamos a ver a Ricky. Tenemos aquí a Richard. Ven por aquí. Bueno, pues Richard, aquí está. ¿Qué tiene de especial Richard? Bueno, pues también tiene unas orejitas que son también teddies, un poquito más largas, pero muy redondeadas, que también lo hacen especial. Su pequeño tamaño, igualmente, pero además su color crema, porque es un gen recesivo, es un color relativamente raro dentro de los conejos y hacen, pues eso, que Ricky haya sido seleccionado para que yo os le muestre hoy como uno de nuestros conejos más especiales, muy tranquilo y muy majete. Y vamos con otras variedades de pelo largo. Aquí tenemos a Dieguito, que es un conejo cabeza de león. Bueno, en él confluyen varias cosas que son muy chulas. Y es que ha nacido con el pelo largo, pero además lo que llamamos, bueno, un gen que es muy chulo, que es cabeza de león. Conforme vaya creciendo, su cabeza se va a ir pareciendo más a la melena de un león. Cada vez más larga y más melenudo. Pero además, si nos fijamos, también tiene estas características orejas teddy, orejas que son muy anchas y redonditas, que hacen que tenga una forma muy especial, que unido a su pequeño tamaño, hacen que os le haya atraído para que veáis qué conejo tan bonito. Y por último, Coque, un precioso conejo blue y plata, de unos colores de un contraste precioso, con un pelo muy largo, muy chiquitito, muy compacto, muy chatillo, y con unas orejas preciosas también teddy, que hacen que tenga tanto el color como el tamaño, como sus orejas, que lo hagan muy especial y que yo os le he traído para que lo podáis ver. Bueno, son todos gazapos, rondan el que tiene más edad, tiene ahora mismo cinco meses y medio, y se quedan a vivir con nosotros. Porque, bueno, son de vez en cuando, la genética tiene estos caprichos y junta en determinados animales unas características que los hacen muy, muy especiales. Y por eso yo os los he querido traer para que, bueno, pues veáis, podáis ver en directo aquí con nosotros qué hace de ellos especiales y por qué se quedan a vivir en la familia Cunipic. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.